Una ciudad dinámica se distingue por sus accesos y facilidad de comunicaciones. Un acerado con pavimento antideslizante de una anchura superior a 120 centímetros garantiza un tránsito fluido y seguro en ambas direcciones. A la hora de cruzar la calle, un semáforo debe contar con señales acústicas y un pulsador que nos permita agilizar el paso. Pero de poco nos sirve cuando no podemos llegar hasta él. Por eso, cualquier pulsador o elemento de uso público debe situarse a una altura máxima de 120 centímetros. El desnivel del bordillo se salvará con una rampa de al menos 180 centímetros de anchura, acentuada por una variación de color y textura que facilite su percepción a invidentes. En cuanto al tramo de paso, cuando la longitud del cruce lo requiera, se dispondrá una isleta con unas dimensiones mínimas de 180 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo al nivel de la calzada. La imposibilidad de superar desniveles bruscos con una silla de ruedas, obliga a la disposición de rampas en cualquier punto de paso obligatorio, ya sean esquinas o accesos a paradas de autobús, taxi o aparcamientos. Pero como casi todo, el aparcamiento es un caso especial. Como norma establecida, todo conjunto de aparcamientos deberá contar con al menos una plaza de cada 50, reservada para personas con movilidad reducida, lo cual implica unas dimensiones de 360 centímetros de ancho por 500 centímetros de largo, que permitan al usuario maniobrar lo suficiente para acceder al vehículo. En cuanto al acceso a edificios, cuando existan uno o más escalones, la rampa plantea otros condicionantes. Estos desniveles suelen ser mayores, por lo que una pendiente del 8% obliga a tramos de gran longitud, cuya funcionalidad requiere de la existencia de barandillas que eviten una posible caída lateral y rellanos para descansar cada 9 metros. El pavimento antideslizante y la disposición de pasamanos asequibles a 70 y 95 centímetros de altura permitirán una mayor autonomía de las personas que hacen uso de la rampa. Cuando la longitud sea menor de 3 metros, la pendiente de subida podrá ser del 12%, si bien la pendiente lateral nunca podrá superar el 2%. Cuando no podemos ver, sólo un cambio de textura alrededor de un kiosco nos permite adivinar su existencia con un bastón. Pero podemos hacerlo mejor. La ubicación del mobiliario urbano deberá hacerse siempre en el tercio exterior de la acera. Al resto de personas les da igual, pero a un individente que seguía por el contacto de su bastón con la pared le supondría un trastorno adicional el sortear continuamente buzones, papeleras y bancos. Cualquier saliente de fachada deberá situarse por encima de 210 centímetros de altura. Siendo igualmente evitable, el riesgo de caída en el alcorque de un árbol mediante el empleo de rejillas al nivel del pavimento. Cuando no basta con nuestros medios, debemos recurrir al transporte público. Sin duda, para todos supone un esfuerzo de convivencia que se agrava con las aglomeraciones de las horas punta y la dificultad de concienciar a la sociedad. Sin embargo, es en este punto donde nuestra solidaridad particular puede jugar un papel relevante. En todos los medios de transporte público, existen asientos especialmente acondicionados para personas discapacitadas. Estos asientos se encontrarán cerca de las puertas de acceso y estarán debidamente señalizados. Además, una correcta iluminación de la zona de acceso y señalización de parada facilitarán su uso. Solo con nuestra actitud cívica podemos convertir el desplazamiento de grandes distancias en la ciudad en un acto más humano para todos. Al llegar a nuestro destino, de nuevo podemos encontrar obstáculos. Cualquier recinto vallado contará con un acceso a través de una puerta de al menos 80 centímetros de ancho sin desniveles bruscos. En cuanto a las puertas con cristal, además de la anchura mínima, deberán estar fabricadas con vidrio de seguridad y contarán con una defensa inferior de 40 centímetros. Un tirador simplificado facilitará el acceso al interior de nuestro personaje. Y la imagen de síntesis nos facilitará su seguimiento a través del edificio. Cuando se disponga una ventanilla de atención al público, no podrá existir ningún obstáculo frente al mostrador que deberá situarse a una altura máxima de 70 centímetros. Igualmente, cualquier mostrador de uso público dispondrá de una zona accesible a personas que usen silla de ruedas de al menos 80 centímetros de ancho con una altura de 77 centímetros. Básicamente, los desplazamientos en el interior de un edificio transcurren por vestíbulos y pasillos. Por ello, una anchura mínima de 120 centímetros en pasillos y la posibilidad de describir una circunferencia de 150 centímetros de diámetro en vestíbulos son indispensables para garantizar el paso con silla de ruedas. En algunos casos, las recomendaciones mínimas no son suficientes. Cuando sea previsible el cruce de dos personas en silla de ruedas, será necesario establecer una zona de cruce con una anchura mínima de 180 centímetros. En las puertas está totalmente contraindicado el empleo de pomos redondos que dificultan el acceso a personas con problemas en miembros superiores. La disposición de accesorios en el aseo constituye un elemento básico en la planificación, teniendo como norma facilitar acceso a los mismos. La altura de espejos, pulsadores y demás accesorios no podrá ser superior a 90 centímetros y los lavabos carecerán de pie que impida el acceso al grifo. Además, una persona sobre silla de ruedas debe poder utilizar el aseo con total independencia, por lo que se situarán barras de apoyo junto al inodoro o cualquier elemento que requiera abandonar la silla para su uso. Igualmente está contraindicado el empleo de grifos de difícil manipulación, recomendándose el uso del monomando. Cuando debemos trasladarnos a plantas superiores o inferiores del edificio, puede usarse la escalera si estamos capacitados, pero un cambio en la textura del suelo antes del primer escalón ayudará al invidente a identificar su inicio. En cuanto a la baranda, ésta debe garantizar un fácil asimiento con tubos de 5 centímetros de diámetro y eliminar el riesgo de caída por el hueco. Pero no todo el mundo puede usar una escalera. Hoy en día resulta imprescindible en cualquier edificio la inclusión de un ascensor, el cual deberá tener unas dimensiones mínimas de 140 centímetros de fondo por 100 centímetros de ancho y una puerta telescópica de al menos 80 centímetros con sensor de aprisionamiento. La asistencia a salas de espectáculos, conferencias y demás actos sociales no puede estar restringida a un grupo de ciudadanos. Por ello será preceptivo disponer de un espacio reservado para su uso por personas que acudan sobre una silla de ruedas. Por supuesto, queda mucho por hacer. La normativa recoge infinidad de casos concretos cuya aplicación permite que estemos cada vez más unidos. Que seamos cada vez una sociedad más homogénea, más justa. Una sociedad en la que las oportunidades correspondan a todos por igual. En definitiva, la sociedad por la que en su día apostamos todos los andaluces. El camino está ahí. Pero la tarea es de todos.